Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las doce horas con cinco minutos del día lunes ocho de noviembre del año en curso, damos inicio a la sesión de pleno no presencial del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a verificar y e informar a la presidencia si existe el acuerdo legal para la realización de la presente sesión no presencial a través de la plataforma electrónica SUM. Buenas tardes magistrado presidente, muy buenas tardes magistrada, magistrado, le informo que de conformidad como dispuesto por los artículos doscientos veinte, fracción primera y doscientos veintiuno, fracciones primera y tercera, y doscientos veintitrés fracciones primera, segunda y tercera de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Quintrarro, y el acuerdo general de pleno de fecha catorce de abril del año dos mil veinte, la señora magistrada y los señores magistrados que integran el pleno se encuentran visibles y conectados a la plataforma SUM a la que fueron previamente convocados, por lo que existe el cúrum legal para la realización de esta sesión no presencial. Muchas gracias, existiendo cúrum legal se declara el inicio formal de la presente sesión. Proceda señor secretario a darnos cuenta de los asuntos que se pondrán a consideración del pleno. Magistro presidente, me permito informarle que a la presente sesión se atenderán cinco asuntos correspondientes a dos juicios ciudadanos, dos recursos de apelación, un procedimiento especial sancionador y un incidente de excusa con claves de identificación JDC diagonal cero ochenta y su acumulado JDC diagonal cero ochenta y uno, RAP diagonal cero treinta y seis dos mil veintiuno, RAP diagonal cero treinta y siete dos mil veintiuno, PES diagonal ciento dieciséis, así como el CID guión catorce diagonal JDC diagonal cero ochenta, todos por diagonal dos mil veintiuno, cuyos nombres de las partes actoras, autoridades responsables, denunciantes y denunciados, se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados, así como en el complemento y la en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta magistrado presidente. Gracias señor secretario, en atención a los asuntos enlistados en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente a la licenciada Estefanía Carolina Caballero Banegas, abrir su micrófono y dar cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes RAP treinta y siete y PES ciento diecisiete de este año que fueran turnados para su resolución en la ponencia a cargo del señor magistrado Sergio Avilés de Menea. Con su autorización magistrado presidente, magistrado y magistrada. A continuación se pone a su consideración el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación treinta y siete del presente año promovido por Javier Enrique Domínguez Abasolo en contra del acuerdo ciento diecisiete de la comisión de quejas y denuncias del instituto mediante el cual se determina respecto de la adopción de medidas cautelares dentro del procedimiento especial sancionador número y ecro P ciento treinta y ocho. En el proyecto la ponencia propone desechar el presente juicio al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo treinta y uno fracción tercera de la ley de medios ya que el medio de impugnación no fue presentado dentro del plazo que señala su artículo veinticinco. Lo anterior debido a que el actor pretende impugnar un acuerdo que determina la improcedencia de la adopción de medidas cautelares dentro de un procedimiento especial sancionador y en términos del citado precepto veinticinco de la ley de medios el plazo para promover el medio de impugnación es de dos días lo cual en el caso no aconteció por lo que este tribunal estima que se encuentra fuera del plazo legal para promover el presente recurso de apelación. En consecuencia es que se surten los elementos esenciales de la analizada causal de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo treinta y uno fracción tercera de la ley de medios por lo que procede el desechamiento del presente medio de impugnación en términos de lo establecido en el artículo treinta y seis fracción segunda del mismo ordenamiento legal. A continuación doy cuenta del proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador ciento diecisiete del año en curso promovido por el ciudadano Javier Enrique Domínguez Abasolo en contra de la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa en su calidad de presidenta municipal del ayuntamiento de Benito Juárez por supuestas infracciones derivadas de publicaciones en las redes sociales que a juicio del quejoso contravienen lo dispuesto en los artículos ciento treinta y cuatro de la constitución general y ciento sesenta y seis bis de la constitución local debido a que la mencionada ciudadana rindió su tercer informe de labores ante el cabildo del ayuntamiento referido desplegando propaganda referente a dicho informe misma que se difundió a través de internet y las redes sociales tanto del ayuntamiento como de la denunciada en el proyecto la ponencia propone declarar la inexistencia de las conductas atribuidas a la denunciada pues estima que la difusión de las publicaciones es conforme a derecho en tanto que se realizaron dentro del periodo que la normativa local señala para que la denunciada tenga derecho en su carácter de presidenta municipal de publicitar sus acciones gubernamentales correspondientes insertando de manera válida entre otros elementos su nombre e imagen por tratarse de publicidad relativa a un informe de labores lo cual de acuerdo al artículo 285 de la ley de instituciones no se considera como propaganda en consecuencia de las probanzas que obran en autos no se desprende ninguna conducta tendente a la vulneración del principio de imparcialidad a través del uso de recursos públicos con la finalidad de realizar una promoción personalizada de la imagen de la denunciada es la cuenta señora y señores magistrados gracias compañera que a consideración de la señora magistrada y el señor magistrado los proyectos propuestos no hay ninguna intervención muchas gracias a ambos entonces señor secretario sería tan amable tomar la votación claro que sí magistrado presidente magistrado sergio abilés de menegui a favor de la cuenta señor secretario gracias magistrado magistrada claudia carrillo gasca a favor de la cuenta gracias magistrado muy amable magistrado presidente víctor benavir vivas vivas en el mismo sentido gracias magistrado presidente le informo que los proyectos de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia magistrada del magistrado sergio de este menegui han sido aprobados por una muchas gracias vista la aprobación de los proyectos se resuelve lo siguiente en el expediente rap diagonal cero treinta y siete diagonal dos mil veintiuno único se desecha el presente recurso de apelación de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte considerativa de la presente sentencia en el expediente pez diagonal ciento diecisiete diagonal dos mil veintiuno único se declara la inexistencia de las conductas denunciadas atribuidas a la ciudadana maría elena hermelinda lesama espinoza continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno solicito atentamente al licenciado frey daniel medina rodríguez abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente rap treinta y seis de este año que fuera turnado para su resolución en la ponencia mi cargo con su autorización magistrado presidente señora magistrada y señor magistrado doy cuenta del recurso de apelación seis del año en curso promovido por el ciudadano javier enrique domínguez abasolo en contra del acuerdo y ecro diagonal cq diagonal a guión mc guión ciento dieciséis diagonal dos mil veintiuno por medio del cual se determina respecto a medida cautelar solicitada dentro del expediente registrado bajo el número y ecro diagonal pes diagonal ciento treinta y siete diagonal dos mil veintiuno la ponencia propone sobreseer el recurso de apelación promovido por el ciudadano javier enrique domínguez abasolo al haberse actualizado una causa notoria de improcedencia en términos del artículo treinta y uno fracción cuarta en correlación con el artículo treinta y dos fracción tercera de la ley de medios lo procedente es sobreseer el presente recurso de apelación por no haberse presentado dentro del plazo legal de dos días contados a partir de la notificación del acuerdo impugnado es la cuenta magistrado presidente señora magistrada y señor magistrado gracias compañero queda consideración del honor del pleno el proyecto propuesto por si tiene alguna observación ninguna muchas gracias a ambos señor secretario pueden tomar la votación claro que sí magistrado presidente magistrado Sergio Vélez de Benegui a favor del proyecto gracias magistrado muy amable magistrada Claudia Carrillo Gasca a favor gracias magistrada magistrado presidente víctor Benavir vivas vivas también a favor del proyecto gracias magistrado sirve a la presente para informarle que el proyecto de resolución puesta a consideración de este honorable pleno proponencia a su cargo ha sido aprobado por una ley de votos gracias señor secretario vista la aprobación del proyecto en el expediente RAP diagonal cero treinta y seis diagonal dos mil veintiuno se resuelve único se sobresee el recurso de apelación promovido por Javier Enrique Domínguez Abasuelo con el afán ahora señora magistrada y señor magistrado de atender el incidente de excusa planteado por la magistrada Claudia Carrillo Gasca declaró un receso afecto de integrar el pleno en términos de lo dispuesto en los artículos doscientos seis y doscientos dieciocho fracción segunda de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Quintana Roo y artículo treinta y tres del reglamento interno de este tribunal electoral por lo que con el debido respeto solicito a la señora magistrada Claudia Carrillo mantener su audio y su cámara apagados a efecto de que se integre la secretaria de estudio y cuenta que fungirá en funciones de magistrada a nuestra compañera Anaí Aragón por favor puede eh prender su cámara y su micrófono por favor ahí muy bien bien bienvenida compañera señor secretario general de acuerdos de fe ya constar que en este momento se integra al pleno la licenciada Nayeli Anaí Aragón Serrano secretaria de estudio y cuenta en este tribunal a fin de cubrir en términos de ley la excusa de la magistrada Claudia Carrillo Gasca a quien eh para para efecto que podamos eh seguir con la cuenta claro que sí magistrado presidente me permito informarle que siendo las doce con dieciséis minutos del día de hoy eh me permito informarle que con la integración de la licenciada Nayeli Anaí Aragón Serrano secretaria de estudio y cuenta como magistrada de funciones existe como legal para continuar con la presente sesión muy bien estando entonces debidamente integrando en pleno se levanta el receso decretado hace un momento para que siguiendo con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno el licenciado Freddy Daniel Medina Rodríguez eh le dé lectura por favor al proyecto de resolución del incidente de excusa catorce de este año que fuera turnado para su resolución a la ponencia a mi cargo con su organización magistrado presidente señora secretaria de estudio y cuenta en funciones de magistrada y señor magistrado el proyecto que se pone a su consideración hecho valer por la magistrada Claudia Carrillo Gasta ante la posibilidad de estar impedida para conocer del asunto y votar en la sesión de pleno se resuelva el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía quintanarruense promovido por las ciudadanas Laura Esther Benistán y Navarrete y Valentina Joana Álvarez Castañeda en contra de la integración de las comisiones cerílicas aprobadas por el cabildo del ayuntamiento de solidaridad para el periodo constitucional dos mil veintiuno dos mil veinticuatro la ponencia propone declarar fundada su solicitud de excusa por las consideraciones siguientes es dable señalar que la magistrada Claudia Carrillo Gasca presenta una excusa que encuadra en la hipótesis legales establecidas para considerar la impedida de conocer y resolver el asunto de las ciudadanas Laura Esther Benistán Navarrete y Valentina Joana Álvarez Castañeda presentaron demandas de juicio de la ciudadanía ante la autoridad responsable a fin de impugnar de impugnar el acuerdo por el que se aprueba la integración de las veinte comisiones edilicias ordinarias del honorable ayuntamiento de solidaridad para el periodo constitucional dos mil veintiuno dos mil veinticuatro mismas que se encuentran conformadas por una presencia una secretaría y una vocalía y en las que en algunas de las comisiones forma parte de la ciudadana Matilde Carrillo Bejar y toda vez que del acuerdo que se impugna en el juicio de la ciudadanía se encuentra Matilde Carrillo Bejar con quien la magistrada tiene parentesco en segundo grado en con sanguinidad al ser su hermana por parte de padres se considera que el solo parentesco entre la magistrada y la ciudadana Matilde Carrillo Bejar actualiza las causales de impedimento para conocer y resolver del asunto máxime que el motivo de la elitis versa esencialmente sobre la integración de las veinte comisiones edílicas ordinarias del honorable ayuntamiento de solidaridad para el periodo constitucional dos mil veintiuno dos mil veinticuatro en consecuencia se actualiza la hipótesis planteada por la magistrada Claudia Carrillo Vasca en su escrito de excusa toda vez que como se ha señalado su hermana la ciudadana Matilde Carrillo Bejar controversia planteada en el JDC diagonal ochenta diagonal dos mil veintiuno y su acumulado son de que el estudio y pronunciamiento que realice la magistrada queda a favor o en contra con la determinación adoptada por la autoridad responsable esta cuenta magistrado presidente señora secretaria de estudio y cuenta en funciones de magistrada y señor magistrado señor magistrada señora secretaria de estudio y cuenta hoy en funciones de magistrada les pregunto si si tuvieron la oportunidad de escuchar bien la síntesis o al menos leer el por por supuesto leer el proyecto que les fue puesto a su consideración para efecto de preguntarle si tienen alguna observación o desean que se lea nuevamente la la síntesis sino observación señor presidente compañera naí si se escuchó claramente tenía un poco de interrupciones pero si se entendió lo que quiso decir compañero ok muchas gracias tiene usted alguna observación no son observaciones ok pues muchas gracias a ambos me disculpo con la ciudadanía que este está conectada en este momento en la asociación porque por cuestiones del internet se escuchó algunas cuestiones entrecortadas pero si no hay intervenciones de parte de mi eh compañero señor magistrado y mi compañera magistrada en funciones entonces le solicito señor secretario toma usted la votación claro que sí magistrado presidente magistrado Sergio Avilés de Benegui a favor señor secretario gracias magistrado eh secretario de estudio y cuenta en funciones de magistrada Nayeli Anahí Aragón serrano gracias compañera magistrada magistrado presidente Víctor Benavir vivas vivas a favor de la consulta gracias magistrado presidente me permito informarle que eh de acuerdo al proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a su cargo ha sido aprobado por la entidad de muchas gracias señor secretario vista la aprobación del proyecto en el cuaderno incidental C y guión catorce diagonal JDC diagonal cero ochenta diagonal dos mil veintiuno se resuelve primero se califica de fundada la solicitud de excusa presentada por la magistrada Claudia Carrillo Gasca para dejar de conocer y resolver el juicio de la ciudadanía identificado con la clave JDC diagonal cero ochenta diagonal dos mil veintiuno y su acumulado JDC diagonal cero ochenta y uno diagonal dos mil veintiuno segundo glócese el cuaderno incidental en el que se actúa el expediente principal y su acumulado para los efectos legales correspondientes continuando entonces con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno solicito una vez más a mi compañero Freddy Daniel Medina Rodríguez que abra su micrófono y dé cuenta con el proyecto de resolución del expediente JDC ochenta y su acumulado JDC ochenta y uno que fuera turnado para solución a la ponencia a mi cargo. Con su autorización magistrado presidente señor y cuente de funciones de magistrada y señor magistrado. El proyecto que se pone a su función es el relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintarruense cero ochenta y su acumulado cero ochenta y uno del año curso promovido por las ciudadanas Laura Esther Beninstein Navarrete y Valentina Joana Álvarez Castañeda en contra de la integración de las comisiones edilicias aprobadas por el cabildo del ayuntamiento de solidaridad para el periodo constitucional dos mil veinticuatro. Al caso es dable señalar que el presente juicio de la ciudadanía es improcedente ya que la controversia planteada por la actora se relaciona con la materia administrativa de municipal y no se trata de una cuestión de carácter electoral en razón de que el acto combatido es la aprobación e integración de las comisiones edilicias para el periodo dos mil veintiuno dos mil veinticuatro ya que dicho acto forma parte de las actividades internas del ayuntamiento respecto a la organización, funcionamiento, división de trabajo, desahogo de tarea, ejercicio de las atribuciones y deberes, así como a relaciones entre los grupos políticos en su vertiente de regidurías, tal y como lo establece el artículo ciento quince de la constitución general, máxime que dicho acto se encuentra normado en la ley de los municipios del estado de Quintana Roo, así como en el reglamento interno de dicho ayuntamiento. Lo anterior actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo treinta y uno, fracción segunda de la ley de medios, debido a que el acto impugnado no es competencia de este tribunal. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia señalada con antelación, la ponencia propone desechar el presente medio impugnativo. Es la cuenta, magistrado presidente, señora secretaria de estudio y cuenta en funciones de magistrada y señor magistrado. Muchas gracias, compañero, una vez más, compañera, señora secretaria de estudio y cuenta en funciones de magistrada y compañero señor magistrado. Queda su amable consideración en el proyecto de cuenta. Ninguna observación, compañera, ninguna. Muchísimas gracias a ambos. Entonces, señor secretario, ¿Puede usted tomar la votación? Claro que sí, magistrado presidente. Magistrado Sergio Avilés de Menegui. A favor de la propuesta presentada, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrado en funciones, Nayeli Anaí Aragón Serrán. A favor de la propuesta. Gracias, mi estimada compañera. Magistrado presidente, Víctor Benavir Vivas Vivas. También a favor del proyecto, señor secretario. Gracias, magistrado presidente. Permite informarle que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia de su cargo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Viste la aprobación del proyecto en el expediente JDC diagonal cero ochenta diagonal dos mil veintiuno y su acumulado JDC diagonal cero ochenta y uno diagonal dos mil veintiuno. Se resuelve lo siguiente. Primero, se desecha el juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía quintanarroense promovidos por las ciudadanas Laura Ester Berinstein Navarrete y Valentina Joana Álvarez Castañeda. Segundo, glose ese copia certificada de la presente resolución a los autos del expediente acumulado. Señor secretario general de acuerdos, en atención al ordenado a los asuntos atendidos en la presente sesión de pleno no presencial, con copia certificada de las sentencias, proceda a verificar, se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley, y publiquese en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional. Y siendo todos los asuntos por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno no presencial, siendo las doce horas con veinticinco minutos del día en que se inicia. Es cuanto señora magistrada, es cuanto señor magistrado, es cuanto señora magistrada en funciones, señor secretario general de acuerdos y público que amablemente nos acompañó, que tengan todas y todos un extraordinario inicio de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.